¡Hola chicos! Hoy les traigo un video bastante interesante y vergonzoso para mí. La verdad que nunca pensé que iba a ser una coreografía coreana, o sea, una coreografía de K-pop. Y pues yo escogí la canción Excuse Me de Aoa porque sentí que era como la coreografía para empezar más tranquila, no tanto brinco, salto y tanta cosa que, bueno, pues no es lo de las coreografías de K-pop ahora sí. Y pues, bueno, no, yo la verdad quería intentar algo nuevo en el canal, quería hacer algo divertido, algo que, pues bueno, también lo haría por salud porque me estoy engordando un poco, así que hacer un poco de ejercicio lo consideré mejor que en vez de ir al gimnasio, decidí, bueno, voy a empezar a hacer coreografías de K-pop porque también puedes bajar de peso haciendo coreografías de K-pop. Así que decidí hacer este tipo de videos, pues no, porque pensaba hacerlo, no hacer los videos, en serio, pensaba hacerlo para mí sola, pero después me acordé de una suscriptora que me dijo, Tati, ¿qué tal si bailas K-pop? Entonces dije, bueno, no podría ser, pero la verdad yo soy malísima para bailar, me gusta, me encanta bailar, soy latina, 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 me encanta bailar. Pero, soy malísima bailando, solamente música latina creo que puedo bailar bien, pero de K-pop, en serio, con el video, balí madres, así, balí madres, como no sé qué país le dicen así, pero balí madres, de verdad. Pero bueno, de igual, espero que ustedes me den su apoyo, me digan qué opinan, su opinión, si les gustó, no les gustó, y pues si les gustó, qué tipo de coreografías quiere de K-pop que yo haga, así lo haga mal, o lo haga bien, o lo haga para, no sé, lo haga recontra mal, no importa, la verdad, la verdad es hacer el intento, y pues, espero su apoyo con este video, en serio, no saben la vergüenza que tengo y la risa que me pegué viéndome a mí bailando K-pop, en serio. O sea, antes yo hacía como las manos y eso, porque como que es más fácil, ¿no? Pero en sí, en total, mover todo el cuerpo, como hacen las chicas, es como que... Y yo, la verdad, ya se van a dar cuenta en el video que yo no me puedo agachar mucho, así que es como que... Bueno, no les quito más el tiempo, vayan a ver el video, y por favor, no me hagan memes, no me hagan memes, y tampoco se burlen mucho, por favor. Nunca pensé que iba a ser un video así, ni iba a subir a las redes sociales. Pero bueno, espero su apoyo, su amor y comprensión, y que tengan mucha paciencia conmigo, que quién sabe en un futuro tal vez ya me desate y pueda hacer mejores coreografías de K-pop. Así que denme muchos ánimos, y pues, coméntenme, déjenme en sus comentarios, después daré like, me dejan en los comentarios qué tipo de coreografías de K-pop quieren que yo haga. De varones, no tanto, por favor. Todavía no llego a ese alto nivel para hacer coreografías de varones, o sea, de los hombres. No, por favor, de... Ah, no, 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 como de BTS o de EXO, please, no, ahí sí, me matan. ¿Por qué yo no puedo bailar eso? En serio, intenté hacer sí, blonde, tears, and... Ah, con solo verlos bailar me cansé. Así que bueno, ya no les quito más el tiempo, vayan a ver el video, y pues no se olviden de darnos like, síganme apoyándome, por favor. Y pues vayan a ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No sé cómo lo hice!